La selección mexicana de fútbol tenía un entrenador llamado El Tata y un ayudante argentino, quienes desde antes del Mundial de Qatar 2002 fueron abuchados por la afición. Al jugar México contra Argentina, uno de ellos, siendo del equipo nacional, se alegra que nuestro equipo recibiera un gol de la selección argentina. Vaya, el enemigo en casa. ¿Quién lo firmó y quién ganó con esa contratación? Un exdirector del IMSS, que no es experto en fútbol y fue candidato al gobierno de la Ciudad de México, ahora controla el balompié mexicano, poniéndolo en su peor época en todos los sentidos. Y de nuevo la pregunta, ¿quién lo puso? ¿Qué intereses e ingresos había? Quien perdió de nuevo fue la afición. Un grupo de personas con intereses muy turbios quieren poner a un consejero o consejera presidente del INE, que fue en contra de nuestro mandatario, para satisfacer sus intereses. Por ahí se dice que una de las que está moviendo mucho el tema se casó en Guatemala, y eso le costó la titularidad al novio, que era del círculo cercano del presidente. Quien pierde es el pueblo, pues ¿de qué sirven las normas de seguridad de cuidar los datos de los registrados, si se comenta que probablemente una empresa extranjera ya tiene los datos? Y además de casos de corrupción del INE, ahora el instituto se rige como el guardián de la democracia. Como tantos casos de corruptelas, tanto sociales y religiosas, donde los pastores abusan de menores y adultos, con la mentira y engaños contra el pueblo destrozan vidas y son, en muchos casos, encubiertos por sus organizaciones. Quien volvió a perder es el pueblo. Algunos candidatos o candidatas que no profesan la religión del pueblo que quieren o aspiran gobernar, y se jactan de tener todo impecable, en las últimas elecciones perdió la mitad de su demarcación y prácticamente se le entregó a otros inmortales corruptos. ¿Quién perdió? El pueblo y el movimiento de transformación de nuestro presidente. Un candidato o varios que están prometiendo lo que jamás pudieron hacer en sus estados o en sus responsabilidades. Un estado donde, sin haberse divorciado, se puede cualquier persona volver a casar. ¡Wow! El vacío jurídico y las injusticias que vendrán. Eso sí, avalados por el Congreso. ¿Quién pierde? El pueblo. Los funcionarios, ya sea con uniforme, castrense o no, que dejan sus encomiendas dejándose llevar por la corrupción y mentirle al presidente. ¿Quién pierde? El pueblo. Los ejemplos del mundo al revés son muchos. Seguramente en cada institución puede haber pocas excepciones de gente que suda la camiseta por su equipo de funcionarios que cumplen su encomienda a cabalidad. Y seguramente se verá en lo que jamás fallan las encuestas, que son el único parámetro que fijará el rumbo de la decisión de nuestro presidente. ¿Es buena persona? ¿Se preocupa por el pueblo? ¿La gente lo quiere? ¿La gente cree en él o en ella? Ese será el único instrumento que vale la pena, sea o no consentido o consentida de nuestro presidente. La historia marcará a quien hizo o hace bien su trabajo. Como dijo un gran actor, Antonio Banderas, el tiempo nos da dulces soluciones a grandes problemas o situaciones. El que más ha cargado esta enorme lucha es nuestro gran presidente, a quien por todos lados lo han querido denostar. Y pese a su cansancio físico, jamás se ha visto impedido para seguir adelante. Hoy y siempre, nuestro caudillo, hoy héroe, debe estar ya en los libros de textos gratuitos como el primer héroe del siglo XXI. Un ejemplo para el pueblo y nuevas generaciones. Larga vida a nuestro amado presidente Andrés Manuel López Obrador, elegido por el pueblo y no por dedazo. Por otro lado, causa incertidumbre y escosor que algunas plataformas de redes sociales manipulen elecciones, como en Estados Unidos, y den de baja gente honorable, por ejemplo, el caso del maestro Alfredo Jalifer Rain, a quien vetaron de Twitter. Hoy ha perdonado por decir verdades de fecal. Felipe Calderón, es el mundo al revés.